Esto dice el rap Rallita, hago bien o hago mal Venga, dos, dos, tres, dos Hago bien o hago mal Otra vez dice hago bien o hago mal Hago bien o hago mal Hago bien o hago mal Bienvenido a Rap Rallita ya comenzó El show se encendió cuando salí yo La original, única, inigualable Y la original, envidiosos quedan Tengo el estilo y también tengo el flow Grita mi gente, yo, yo, yo Hago bien o hago más Y a toda esta vaina les canto mi rap Con que soy es que declaro Las frases que digo, yo las he inventado He dado el rating, yo a este show A que murero, quien diga que no Tampoco su palacio, me quiero pa' qué Pero todos saben que yo soy la original Y nada ni nadie a mí me ha ganado Ni lo de ustedes, ni lo de Que diga la fiesta, eso no va a parar Y para ambientar, competir voy a lanzar Vamos a hacerlo y a modo de rap Y la gente prendida que empieza a saltar Al aburrimiento le ponemos fin Levanta la mano y díganos la chiquitín Vamos a hacerlo y a modo de rap Y la gente prendida que empieza a saltar Todos saltando Al ritmo de Star y Trece Dice, hago bien o hago mal 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 Hago bien o hago más Hago bien o hago más Hago bien o hago más Yeah, ahí quedó Shally 13 Versura en rayita abajo Un aplauso para el Shally 13